... Inclusive que desborda la realidad y desborda la verdad porque no existe ningún elemento probatorio que me vincule a mí como quien lo haya supuestamente sacado cuando yo desconozco cualquier tipo de vinculación del señor con la empresa que se ganó dicho contrato. Es decir, nunca usted le dijo hable con el alcalde porque la orden es sacarlo por ser amigo de Rubén Darío Rodríguez. Nunca, nunca. El señor siempre que lo veía, lo saludaba como saludo a cualquier persona. Si él vino a preguntarme, yo soy ajeno a cualquier tipo de situación política, me lo prohíbe la ley como tal y si él está haciendo ese tipo de acusaciones tendrá que probarlas ante el respectivo ente judicial pues porque ya está rayando en una calumnia, en una injuria hacia el suscrito. Más, teniendo la calidad de servidor público que tengo, sería un agravante más para esa persona. Pero ya se colocaron las acciones legales. ¿Está usted después de ir a responder ante la justicia? Totalmente, Jorge, porque es que si se dice que nada debe, nada teme. Yo tengo claro cuáles son mis competencias, cuáles son mis puntos de vista en este instituto y yo no tengo por qué decidir otros aspectos que no son de mi competencia.